Dubai, una ciudad nacida del desierto en el siglo XVIII. Es hoy una de las ciudades más comapolitas, lujosas y visitadas del mundo. Alberga más de 500 rascacielos, entre ellos el más alto del... ¿Pero qué haces? Vamos a empezar la historia del blau desde el principio. ¡Dale! ¡Hey! ¿Qué pasa, soñadores? Como podéis ver, estamos actualmente en un avión. Dirección Dubai. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Damos cuenta? Robando el... ¡No, ve! Total, ¿eh? Mira, ve si hay otra más que me interesa. Más, espérate, espérate, espérate. Ve a robar a Marta. Aquí. No, yo me vi. ¿La otra bolsa? La única... Menor de edad. Que nos reís, que nos reís. ¡No, ni en un caja! ¿Esa, esa? ¡Esa mismo! ¡Más, que no me va a la meter en serio! No, es cierto, es cierto. Y Free la ha dicho el tío. Free Wiki, Free Jinx. Pero eso es un... No, que tenemos que ver eso es todo el carro. ¡Odiamos, sí! Bueno, ¿a dónde vamos, Marta? Burr Khalifa. Pues es edificio, básicamente. Bueno, nos encontramos en el Burr Khalifa. Mide 828 metros y está considerado el edificio más alto del mundo. Para que os hagáis una idea, es dos veces el Empire State, básicamente. Y tiene 160 plantas. Nosotros actualmente estamos en las 124 y tiene unas vistas alucinantes. Aquí estamos en el Dubai Mall, centro comercial más grande del mundo. Con 1500 tiendas y 170 restaurantes, creo que era. No sé, una barbaridad. Imposible verlo en un diente. ¡BARBARIDAAA! 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 ¡BARIDAAA! 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 Yo, pero es que están en medio de un centro comercial, es que esto, yo de verdad, ¿eh? Y estas ciudadanas no las entiendo, te lo juro, es que, de verdad. Son paraguas. Quiero que salga Shawn. Es verdad, hemos visto a Shawn en carteles de Emporio Armani. Y hemos fangileado, pero no hemos podido grabarlo. En Krojin. Fangirling moment. ¡BARIDAAA! 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 ¡Lo conseguimos! ¿No lo acerqué tanto o no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Míralo! ¡BARIDAAA! 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 O sea, hola Shawn, hola, 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 hola en Dubái. Tío, una cascada. Es que ya lo que me faltaba por ver. ¡BARIDAAA! ¡BARIDAAA! ¡BARIDAA! Tío, este sitio es una pasada, de verdad, eh. ¡Sobre! Porque ya le he hecho un método de tarde. Obviamente. ¡SOM! 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 Bueno, aquí también es famosa las fuentes que están junto al frente del edificio Burkhalifa. Burkhalifa. Eh, que son unas fuentes de colores. Como las de Isla Mágica, pero el triple A, básicamente, y con música y todo. ¡SOM! 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 Soy en ese punto del día en el que en mi cuerpo se debate entre tirarse al suelo o seguir andando. Que asco esta la ropa sucia Me callo de boca en la ropa sucia ¿Ya te vas a dormir? Primero vas a hacer nada que si Primer día completado Ya estamos Exactamente Mañana nos toca el mejor día El parque de atracciones Buenos días Hoy segundo día Hoy vamos al parque de atracciones El único del mundo en el que hay una sección Solo de los juegos del hambre Bueno acabamos de entrar en la primera atracción Vamos a subir en la casa de Shrek Puppets, people puppets, don't keep puppets This is the story of how your mother and I met I'm in love I'm a believer, I'm a believer that's right Me make a scare Vale Voy a entrar en la zona de los juegos del hambre Estoy Me hemos montado en la montaña rusa And I'm in love I'll be right Me traves No Me Hemos dado una vuelta por toda la parte de los juegos del hambre y es que no puedo, de verdad, yo quiero quedarme aquí a vivir. Me he hecho una foto con Effie, bueno con Effie, y me voy a hacer ahora uno con los de los Capitolios. Nos vemos ahora. Luego vamos a volver. La caída libre va a ser una posada. Muerto, diálogo siniestro. ¡Vas a morir! Bueno, vamos de vuelta a la zona de los juegos del hambre. Ya es de noche, como podéis ver. La caída libre, que luego nos montaremos a mí. Y vamos a ir al 4 de... ¡Venga, Sonia, cómo estás de feliz! ¡Hostia, que me choco! ¡Estoy emocionada! Casi me choco, ¿vale? Las rosas de Snow. Soniais feliz. ¡Dios! Bueno, aquí dejamos al mundo de los juegos del hambre. Ha sido, de verdad, la mejor experiencia, de verdad, del día. Me ha encantado la mejor parte del parque y por ahora la mejor parte del viaje. ¡Está animando en Dubái! ¡¿Qué jamón?! ¡Ay, mami! ¡Hala, en el barco! ¡Hala, en el barco, en el barco! ¡How, ho! Bueno, me voy a montar en la caída libre de Zombieland. Solo me monto porque es la caída libre de Zombieland y me encanta esa peli. ¡Estoy cagada! Aquí está como el día del parque. Son las 10 y ya, o sea, nos han echado directamente. Así que bueno, espero que os haya gustado el segundo día del vlog. Para nosotros eso es muy divertido. Y nada, mañana nos vemos. ¡Woo! ¡Adi, a ver! ¡Por bronicuado! ¡Y la otra con los pulmuros! ¡How! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, sea, amour! ¡Una take me home! ¡ along is kinda simple! ¡Vuiden poder a struggle Just to let a little trouble Knock me out of my position And interrupt the vision After everything I witness After all of these decisions All these miles, feet, inches They can't add up to the distance That I have been through Just to get to A place where even if there's no closure I'm still safe I still ache I'm trying to keep pace, somebody give me a sign, I'm starting to lose faith I'm playing on my dreams and the nightmares, I didn't lose it when I was right there Now I'm so far that it feels like it's all gone to pieces, tell me why the world never fights, fair I'm trying to find a home Que cutre Thank you so much Thank you Quita a Sonya que se está montando And my father? It's a country, it's better Keep it, keep it One day to the West One day to the West Two days to the West And the West The West The West The West The West The West El fuego está chulo Está muy chulo Y lo de las dunas también Y lo de las dunas ha molado tela Bueno, mañana que vamos a hacer Pues mañana es noche buena Buenos días, cuarto día ya Que hoy va a ser un día relajadito Vamos a dar una vuelta por lo que viene siendo Marina La parte de Marina que es donde está el piso de mi padre Y luego iremos a comprar unas cositas para la cena de Nochebuena Que vamos a hacer nuestra vacuna en casa Vamos a ir a otro super centro comercial De literalmente que nos atropellan 7 plantas Estoy en la playa el 24 de diciembre O sea, flipando y hacer un calor Que madre mía A mí es como de la vuelta, niña La vuelta No Dios, que están echando las velas Las velas Las colpiches Tío, Shawn Mendes Primero Luego Pitch Perfect La 3 De verdad Un shock Aquí visitando La parte más importante El bar El Carrefour Bueno Marta, ¿qué te vas a comprar cosas de guarrerías americanas en Arabia? No, no Nunca Es como un pedacina O este es este Y yo, mira esto Hostia, y esto tiene caramelo, chocolate y galleta Y este tiene galleta, chocolate y caramelo Bueno, ya hemos terminado la cocina Luego veréis el resultado de las rollitos de hojaldre Y la crema pastelera Cómo han quedado los bichos Y esto y yo Me lavo las manos hoy por si os lo preguntabais Y ya está, con el frotín ¿Podemos hacer la prueba de ver si se cae para abajo? Igual que yo Marta, ¿hacemos la prueba? Yo creo que no se va a caer Se cae el otro Ay, mamá ¡No, ve! ¡Venga, yo, yo! Espera, si caerlo Venga, 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 venga Yo ya lo veo como Yo ya lo veo como Y dice, no, no lo vayáis a tirar. ¡Feliz Navidad, gente! Bueno, cuando se suba el vídeo seguramente no sea Navidad, pero hoy es 25 de diciembre, así que lo tenéis que decir. Hoy seguramente ya es por la tarde, son casi las 5 de la tarde. Vamos a ir al centro comercial que fuimos allí, a Carrefour, pero en plan a verlo porque es el segundo más grande de Dubái. Y luego vamos a ir a Marina. Que es una cosa, se nos ha roto la cámara. Entonces vamos a estar grabando con el móvil. Hasta que consigamos arreglar la cámara. Porque con el móvil salimos un mes. Si es que conseguimos arreglar la cámara. Este centro comercial tiene una pista de esquí dentro, durante el año entero está funcionando. Artificial todo, claro. No sé, normal que sea el segundo más grande de Dubái. Si es que, ¿qué centro comercial tiene una pista de esquí? Entré en Emporio Armani y esto es lo que hemos encontrado, Tresho. Esto. O sea, los relojes para allá, básicamente. Son bonitos. Están chingados en Dubái. Me han quitado. Me han quitado. Me han quitado. Que la cámara sigue sin funcionar. No sabemos lo que le pasa. Voy a tener que seguir grabando con el móvil. Y nada, hoy ha terminado ya el quinto día. Mañana nos toca Abu Dhabi por la tarde. Buenos días. Sexto día. Mira, seguimos con la cámara muy estropeada. Creo que ya no va a funcionar el resuelto bien. Os quería enseñar la camiseta que me voy a poner porque es que soy muy emocionada. La voy a enseñar hoy. Mira. Pone hungry, ¿vale? Por la parte de delante. Y ahora le da la vuelta y pone... Still hungry. Pues me encanta, de verdad. Bueno, ya estamos en Abu Dhabi. Vamos a entrar en la mezquita famosa. Nos tenemos que poner la valla para poder entrar. Ya estamos en nuestros outfits. Marta, ¿cómo te queda? ¿Cómo te queda? O sea, aquí no solo no te tienes que poner la valla, sino quitar todos los zapatos que por mí es perfecto. A mí me encanta todo descalzo. Acabamos de salir de la mezquita. Es que es maravilloso. Como yo. Bueno, estamos en el Museo del Louvre, pero en Abu Dhabi. Y como es muy tarde, hemos venido a visitar el museo por fuera. O sea, vamos a entrar en la entrada. ¿Quieres decirle algo hoy para terminar el día de hoy del vlog? Pues sí, que ya nos queda menos para irnos. Bueno chicos, aquí se va acabando un poco el vlog. ¡Santar me de aquí! ¡Ay no! ¡Ay que me duele! Es que me roto el brazo. ¡Ay no! ¡No, en serio! Solía, que no me hace gracia. Que no me hace gracia. ¡Venga! Ya Bueno, gente Espero que os haya gustado el vlog Ya estamos llegando a Madrid Y el avión está un poco De colorines, como podéis ver Cambié de color Y papá también Espero que os haya gustado Y bueno, nada, eso que recordéis Que un sueño, un simple sueño A Chavitud de Ciudad de los Reinos ¡Talá!